No hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento Con movimiento Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento De la forma en que baile con el sentimiento, que es mi cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, a un banco viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, a un banco viviendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura sube, 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 sube Voy bajando, lo estás sintiendo, voy subiendo, a un banco viviendo Voy bajando, lo estás sintiendo, a un banco viviendo En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento En este baile no hay salida que corra el tiempo, venga a ti y zumba conmigo con movimiento V uma, two, giai, reto, toga, 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 toga And the baile no hay salida que corra el tiempo, venga y zumba conmigo con movimiento Voy bajando, me estás sintiendo, y voy subiendo, vamos moviendo Veo que la manera en que me ves tu cuerpo tan violento El amor en que baila y le pone sentimiento, que es tu cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que es correr el tiempo, pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que es correr el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento En este baile no hay salida, que es correr el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento Este baile no hay salida, que es correr el tiempo Pero si sumas conmigo con movimiento